Aquí primero, escucha lo nuevo Espero y encuentres un amor que te quiera de verdad Y no solo te quiera usar Sale y conoce a un millón de personas Para que caigas en cuenta De otro igual que yo no hay Y no te estoy deseando mal Solo te quisiera aconsejar Para que no te lastimes sola Deja todo en el pasado Y el tiempo se encargará No intentes sacarme de tu mente Porque cada que me piensas Más te vas a enamorar Borra nuestras fotos si lo quieres Pero todo lo vivido jamás lo vas a borrar Si algún día pasas por enfrente No te tomes la molestia mínima de saludar No digas a nadie lo que fuimos Y si algún día te preguntan No vayas a contestar Ya por último quiero agregar Muérdete la lengua si prefieres Pero no me busques más Muérdete una tecla chiquita Y véngase por la celda norteña Y no se agüiten mi sala clara musical Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quiero que sepas vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Esto es Por tanta sinceridad Por dejarme en claro A lo que me iba a enfrentar Dijiste que ilusionarse Que no era necesario Que no querías amor Solo pasar un rato Solo pasar un rato Y ya ves Nadie salió lastimado Gracias por avisar Gracias por avisar La pasé muy bien Mi alianza norteña Mi alianza norteña ¿En dónde te perdí? ¿En dónde te perdí? ¿En dónde te perdí? Todo se acabó Todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Y de pronto Parecía que la conocía De otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba Desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó La celda Aquí primero Escucha lo nuevo En el máster Marco Antonio Samarripa DJ Voy a dejarlo pasar Aunque me siga doliendo Tarde o temprano Te vas a salir De mi pecho Ahorita ya es el turno De que tú sonrías Y yo esté llorando Obvio porque yo Si estaba enamorado Te voy a empezar a olvidar Aunque no sé ni dónde Debo comenzar El panorama El panorama que me espera Si no estás en mi cabeza Yo sé que va a mejorar Eso va a pasar Te voy a empezar a olvidar Fue mucho de perder el tiempo Con tu amor Voy a poner de mi parte Para de una vez sacarte De mi mente y corazón Hasta que llegó El que siempre terminaba Pidiéndote perdón Traje una libre etapa Para que me enseñes ¿Cuáles son los pasos Para no quererte? Dime cómo olvidó Aquel más amado Por favor Explícamelo con manzanas Para entender Para entender cómo lo hiciste tú Porque a mí no se me da olvidarte Mucho menos dejar de adorarte Como olvido que te amo Para no extrañarte Dormido y despierto No seas mala conmigo No seas mala conmigo Por lo que más quieras Dime tu secreto Cómo olvido que te amo Para ser de nuevo El mismo de antes Yo no sé qué te hice Pa' que no me digas Cómo me olvidaste Cómo olvido que te amo Dime y no vuelvo Dime y no vuelvo a molestarte Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vente porque causas pena llena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y suplique Yo ya no vuelvo contigo Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vente porque causas pena llena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo La verdad sí me arrepiento Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo ¡Pues lo doy en efectivo! Gracias por ver el video.